Buen día gente de YouTube, espero que estén bastante bien y sean bienvenidos. Mi nombre es 3Luke y esta vez estamos en 3D Evil 3 para mostrarles todos los diseños de este juego. Y para los que no sepan cómo desbloquear los diseños, en resumen, solamente necesitas completar los méritos para desbloquear los diseños. Y bueno, una vez dicho eso, empecemos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!